Expertos de la Universidad Nacional advierten sobre el riesgo medio que tendría de un posible deslizamiento el relleno sanitario de Doña Juana, que es el tercer mayor vertedero de basuras de toda América Latina. ¿Qué significa que tenga riesgo medio? ¿Se asoma el fantasma de lo que ocurrió hace unos años con explosiones y deslizamientos en Doña Juana? Aquí está el informe. Más de 6.000 toneladas de residuos genera diariamente el relleno sanitario de Doña Juana, el cual es el de tercer magnitud en Latinoamérica. Hoy el relleno presenta un riesgo medio de deslizamiento, un hecho que ya ocurrió en 1997, en 2015 y en 2020. Este puede llegar a volver a taponar el río Tujuelo, puede represar el río, puede haber una emergencia parecida a la que tuvimos donde se tuvo que desviar el río. Con el fin de disminuir los residuos arrojados a Doña Juana, el distrito ha propuesto cambiar el esquema lineal de basuras por uno circular. ¿Pero qué sugiere la ciudadanía? Se siento que no debería existir, debería no existir la basura y tener otro uso de los materiales que van desechando. Este debería ser un lugar de recuperación socioambiental en el que al no existir basuras, pues se construya algo sobre este lugar. Hay que diferenciar cada residuo y tener una planta de tratamiento adecuada para eso. En caso de ocurrir un deslizamiento, también hay otros riesgos para la salud por la dispersión de roedores, moscas y malos olores. Estos vectores claramente van a afectar a las comunidades aledañas, como Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo. Desde el estudio le hacen un llamado a la ciudadanía a reciclar de manera constante los residuos orgánicos e inorgánicos y al gobierno distrital que busque políticas públicas enfocadas en un mayor aprovechamiento de los residuos.